El Hospital de Chiriqui Grande cumple hoy 12 de agosto 23 años al servicio de la población bocatoreña. Acuden pacientes en su mayoría procedentes de comunidades del sector atlántico de la comarca Novepuglé y del distrito de Chiriqui Grande. 23 años de estar brindándole el servicio a la comunidad, servicio de calidad y con cada día que pasa tratando de ampliar la capacidad resolutiva que tiene el hospital para brindar aún así una mejor calidad de atención en el distrito. Vienen más del área de difícil acceso, de Canquintú, de Pueblo Nuevo, de Malí y así. De aquí mismo del área sí vienen, pero no tanto como los de afuera. Sus 103 colaboradores se esmeran por ofrecer cada día la mejor atención al usuario que busca servicios de salud. Y agradeciéndole a Dios que siempre nos ha mantenido con ese ánimo y ese deseo de luchar en beneficio de nuestro usuario, ¿verdad? Porque ya que somos el hospital aquí, con laboratorio y todo, siempre acuden los asegurados y en EA. Hoy en día tenemos especialistas, entonces eso hace que los pacientes ya se trasladen menos y se atiendan aquí. Entonces ahí sube un poquito el volumen de pacientes hospitalizados actualmente. Caja de Seguro Social